Damas y caballeros, bienvenidos a su casa, el unicornio azul, y esto es el chiste de la semana. ¡Qué bárbaro! Mi hermano, fíjate, la otra vez estaba yo viendo la novela con mi suegra. Ya les hablé de ella, ¿eh? Hombre, si no lo han hecho, se los recomiendo. Vean la novela con su suegra. De verdad, miren, es una hora que deja estar chingando, una hora. Y si tienen blim, es más tiempo. Estaba yo viendo la novela con ella, de repente que me hablan por teléfono para extorsionarme. Ah, caray, si por acá ni hacen eso, caray. Yo también, es lo mismo de la de malas. ¿Qué contesto, mi hermano? Me dijeron, ¿qué onda ese? No cuelgues. No voltees a la ventana. No te levantes del sillón. Tengo secuestrada a tu suegra. Aquí estaba, carnal. Aquí junto de mí. Dije, esta pinche vieja debe ser como el diablo, cabrón. Que está en todas partes la hija de su chingada madre. Si no me da 50 mil pesos, la mato. Mira, carnal, en buena onda, la tengo aquí junto. Háblame mañana, me interesa el negocio. Mi suegra está loca de amadre, güey. ¿Por qué, carnal? La otra vez la llevé al zoológico. ¿De verdad? Hasta su gafete le pusieron para que la dejaran salir y todo el pedazo. Pero está loca. No se quería robar un zorrillo. ¿Y para qué quería un zorrillo tu suegra, carnal? Lo mismo le pregunté yo. Dije, señora, ¿y usted para qué quiere un zorrillo? Cállate. ¿A ti qué te importa? ¿Cómo chingas, yerno? ¿A ti qué te importa? Agárralo. Tráetelo. Mételo aquí abajo de la falda. Le dije, ay, señora, usted no sabe lo que dice. Esa madre apesta. Dice, no hay pedo, el zorrillo aguanta. No, 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 ese sí, no, carnal, ese sí, no, no, no. Uh. Y desde Monterrey, Nuevo León, yo soy Parra. Yo soy Tony. Somos los pelillos de Culiacán. Ese fue el chiste de la semana. El chiste de la semana. No, no, no. Porque yo soy María de la Al página.